¿Sientes que tu día no tiene suficientes horas o te has sentido alguna vez estresada por una lista de tareas interminables? La solución es simple, vamos a utilizar el método Pomodoro, que es una técnica de gestión del tiempo que transformará tu caos en productividad y claridad. Es muy simple y ahora mismo te lo explico. Este método fue desarrollado por Francesco Cirillo a final de los años 80 y consiste en poner un temporizador en el que vamos a marcar 25 minutos de trabajo o estudio focalizado y luego vamos a tener 5 minutos de descanso. Se pueden hacer diferentes sesiones siempre con ese periodo de descanso entre una sesión y otra. ¿Por qué a esta técnica se le llama Pomodoro? Porque Francesco utilizaba un temporizador de cocina, este típico que tiene forma de tomate. Y tomate en italiano es Pomodoro. ¿Y por qué deberías probarlo? Pues porque mejora la concentración y eso va a hacer que seas muchísimo más eficaz. Reduce también la ansiedad frente a esas tareas porque sabes que tiene un tiempo límite y luego te permite un descanso. Y además aumenta la satisfacción al completar esas tareas. A ver, que igual te parece que soy súper organizada y que todo lo tengo siempre a mano, etc. Y no es así. Yo tengo tendencia a dispersarme y a procrastinar. Cuando veo muchas tareas por hacer y tal, me abrumo y procrastino. Las voy dejando pasar hasta que ya no me queda otra y empiezo a correr. Entonces ahí tuve que buscar soluciones y me funcionó muy muy bien el método Pomodoro. Que no lo he mencionado aquí como tal, pero sí que siempre recomiendo que cuando vayamos a hacer nuestra rutina de limpieza, y bueno, esto se puede aplicar a cualquier cosa que queráis hacer, siempre recomiendo que pongáis un temporizador, que marquéis un tiempo justo para ese tiempo que le vais a dedicar a la limpieza. Digamos que son 30 minutos de limpieza, pues un temporizador de 30 minutos. O, si tenéis la costumbre de ir escuchando música, un podcast o algo, mientras hacéis esa tarea, poned algo que dure específicamente esos 30 minutos. Puede ser una lista de reproducción que dura 30 minutos, puede ser un vídeo que dura 30 minutos, como más os guste, pero que tengáis ese tiempo marcado. Y de esta forma os aseguro que vais a ser muchísimo más productiva, os vais a focalizar, y te aseguro que vas a notar una diferencia tremenda a la hora de enfrentarte a esas tareas que tanto te cuestan, y a la hora de ser eficaz. Porque muchas veces sí que arrancamos y nos ponemos a hacer, pero no aprovechamos bien ese tiempo. Sabiendo que tu tiempo para esa tarea va a ser limitado, te vas a focalizar, seguro que de esta forma vas a sacar muchísimo más provecho de tu tiempo. Si quieres probar este método, te voy a dejar aquí un vídeo que dura 2 horas 25, son 5 ciclos de 25 minutos cada uno, con 5 minutos de descanso, entre ellos con sonido de las olas del mar. ¡Nos vemos por allí!